Este día les quiero mostrar cómo preparar unas deliciosas costillas a la barbacoa, un platillo típico americano, pero por supuesto que a los mexicanos también nos encanta. Y le voy a mostrar de qué manera vamos a hacer esa combinación para darle el toquecito picante. A saber, los mexicanos comemos mucho picante, pues en esta ocasión también le vamos a poner un poquito de picante a estas costillas. Así que, ¿qué le parece si se queda ahí? Y yo le doy lista de los ingredientes y comenzamos. Un kilogramo y medio de costilla de cerdo, media taza de vinagre de manzana, una y media taza de salsa katsu, tres cucharadas de salsa inglesa, dos cucharadas de mostaza, dos cucharadas de páprica, una cucharada de miel maple, sal y pimienta al gusto, un cuarto de taza de azúcar, tres dientes de ajo y una cebolla grande picada, salsa tabasco al gusto, dientes de ajo al gusto y cebolla también al gusto. Yo tengo aquí cebollita cambrá y un trozo de cebolla blanca. Para cocer la costilla vamos a necesitar agua y para freír la salsa una barra de mantequilla. Voy a poner en dos litros de agua hojitas de laurel, que no le dije, pero eso es opcional. Cada persona le pone una hierba de olor diferente. Así que a mí me gusta la hojita de laurel. Esto es para cocer las costillas. Y aquí, después de que hierva todo esto, voy a integrar las costillas de cerdo. Nada más espero un momentito, voy a tapar. Muy bien, aquí voy a destapar. Y voy a integrar las costillas. Solamente las voy a dejar cocer sin sazonar por 20 minutos. Después las voy a retirar a un refractario. Vamos a tapar nuevamente y solo 20 minutos. Por acá estoy derritiendo la mantequilla. Ya agregué la cebolla. También tengo el diente de ajo. Esta va a ser la salsa barbacoa. Vamos a apagar la costilla. Ya está lista. La salsa barbacoa es muy fácil de hacer. La cuestión aquí es dedicarle un suficiente tiempo para que los ingredientes nos queden suaves, que no estén crudos. Vamos a esperar un momentito más para empezar a agregar los demás ingredientes. Mientras están listos, lo que voy a hacer es colocar la costilla justamente en un refractario. Recuerden que esto no está sazonado. Esto está crudo todavía. Solamente se le dieron 20 minutos de cocimiento. Vamos a colocarlo aquí. Y esta costilla va a esperar a que la salsa esté en su punto. La cebolla está lista. Empiezo a integrar la salsa ketchup. La salsa inglesa. Hay que ir mezclando muy bien. El vinagre. También agregamos la mostaza. Acuérdense que cuando golpeamos las cosas de esta manera es porque queremos que se baje el producto que tenemos en la cuchara. Este es un movimiento muy natural en la cocina. He recibido algunos comentarios, por eso lo comento. Y quería darles la explicación de que si hacemos así o así es porque queremos bajar el alimento que queda pegada en la cuchara. Voy a integrar páprica. Dos cucharadas. Sazono con sal. Pimienta. Vamos a poner suficiente sal y pimienta. Un cuarto de taza de azúcar. Yo voy a poner un poquito menos porque quiero integrar miel maple. Una cucharada aproximadamente de miel. Y finalmente voy a integrar salsa tabasco al gusto. Así. Que le dé un saborcito bien especial. Vamos a mezclar todos estos ingredientes y vamos a permitir que hiervan para que todo se sazone muy bien. Luego vamos a bañar las costillas. Es importante que esté ya bien sazonada. Aquí, en este punto, la salsa, antes de bañar las costillas. Siempre es bueno probar. Así que en este punto, yo les puedo decir que tiene un sabor muy, muy delicioso. Quizás sea necesario corregir solamente con un poco más de sal o incluso puede utilizar aquí salsa de soya. La cebolla está así tronada, sin embargo, todavía tiene cuerpo porque la vamos a llevar al horno y seguirá cocinándose. De manera que así, en este punto, nos queda perfecto. Vamos a apagar el fuego después de 10 minutos. Ahora baño las costillitas con la salsa que hemos preparado. Miren qué delicioso. Esto va al horno. Tenemos que cubrir muy bien las costillitas. Voy a tapar con papel aluminio. Voy a hornear 40 minutos a 200 grados centígrados. Después de los 40 minutos, sigo bañando con la salsa. Ya les muestro cómo nos va quedando. Después de que pasan 40 minutos, vamos a quitar el papel aluminio. Y vamos a estar bañando continuamente las costillitas para dejarlas bien glaseadas. Mientras se cocinan las costillas en el horno, y cuando usted vea que ya le faltan más o menos unos 20 minutos para estar, póngase a preparar el arroz. Yo aquí tengo 3 tazas de agua hirviendo y voy a poner una taza y media de arroz ya lavado. Voy a revolver muy bien para separar los granitos. Y ahora espero a que suelte el hervor para poder tapar mi cacerolita. Voy a bajar el fuego y voy a esperarme entre 16 y 18 minutos para que me quede listo el arroz. En ese inter, fíjese que vamos a preparar una deliciosa ensalada de col. Así que voy a estar utilizando 2 tazas de col rebanada finamente. También 2 tazas de zanahoria. Voy a mezclar poco a poco cada ingrediente que vaya agregando. Voy a poner 6 cebollitas cambray cortadas en juliana. 2 tazas de brócoli cortados en pequeños floretes. Y como usted ve, este es una ensalada muy simple, pero muy deliciosa y que va muy bien con las costillitas. Como guarnición queda perfecta. Para el aderezo voy a poner media taza de mayonesa. Una cucharada de mostaza. Y combino también media taza de crema de leche. Sal y pimienta al gusto. Un cuarto de taza de vinagre. Opcionalmente les recomiendo que pongan una cucharada de miel si es de su gusto. La verdad es que yo no la puse, pero es al gusto. Porque recuerden que las costillas son dulzonas. Es al gusto aquí. Mezclo muy bien. Y baño mi ensalada. No dejen de preparar esta deliciosa ensalada. Les va a encantar. Y después de 40 minutos, pues ya tenemos listas las costillitas. Yo he venido bañándolas, como les dije desde un principio, con la misma salsa para que queden glaseadas. Y conservan con esta técnica que yo les mostré. Con la forma no se reducen tanto las costillas. Quedan muy sabrosas. Les sugiero que lo sirva sobre el arroz ya cocido. Por un lado voy a ponerle ensaladita. Y yo le aseguro que le van a preguntar que si usted preparó la salsa. Y es que queda muy deliciosa. Como siempre, yo me voy a despedir invitándolas para que se suscriban a nuestro canal. Que activen la campanita de las notificaciones. Que revisen nuestro contenido. Y por supuesto que compartan. Nos ayudan muchísimo cada vez que comparten nuestros videos. Y nosotros seguimos, por supuesto, produciendo recetas para todos ustedes. Muchísimas gracias a todos. Se despide como siempre su amiga, Laura Rosa. Las veo la próxima.